Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Casquín Carvajal, soy de la región de Lambayeque y vivo en el distrito de Jayanca. Actualmente curso el quinto grado de secundaria en la escuela Manuel Ciudadano de Corrales y este año tengo la gran oportunidad de participar en la modalidad virtual de los Juegos Florales 2020. Mi proyecto audiovisual está enfocado en hablarse sobre el esfuerzo y el compromiso que debemos tener como jóvenes para luchar por nuestros sueños y lograr un cambio por el país que queremos. Sin duda alguna la situación actual nos ha afectado, pero sé que con nuestra fuerza y las medidas de seguridad correspondientes podremos mantenernos firmes frente a la amenaza del COVID-19 y así poder imaginar para transformar el país que queremos construir. Dicho esto, los invito a que visualicen mi trabajo titulado Comprometidos con el presente y el futuro de nuestro país. Así que vamos con el vídeo. Hola, yo soy Luis. Sin duda este ha sido un año muy difícil. ¿No es cierto? La pandemia por coronavirus hizo cambios significativos en la vida de todos, pues cambiar las aulas por los celulares, televisores y radios fue algo sumamente difícil. Difícil pero no imposible. Recuerdo que no sabía qué hacer cuando las clases iniciaron. Sinceramente me sentía un poco confundido pero poco a poco fui adaptándome a esta nueva modalidad. Ahora hasta he mejorado el estilo de mis evidencias y eso es es algo genial. Así que me siento muy feliz por eso. Creía que estar en cuarentena por uno o dos meses sería algo que no podría lograr. Pero miren, estamos en octubre. No puedo creer lo rápido que ha pasado el tiempo. Hemos vivido malos y buenos momentos. A pesar de todo, la vida continúa. Es bueno saber que nunca nos hemos rendido. Sí, así es. Nunca nos hemos rendido. Porque nuestra fuerza, nuestro ingenio, nuestras ganas de salir adelante son algo que nos caracteriza. Nos esforzamos siempre y nos podemos dar cuenta por las miles de personas que se reinventaron. La educación saltó hacia la tecnología. Maestros y estudiantes exploramos aplicaciones para reunirnos y continuar con nuestras clases. Muchos jóvenes continuamos con nuestros estudios a la distancia. Compañeros, aunque este año no pudimos estar juntos en un aula, las videollamadas, los mensajes de texto y de voz alegraron nuestros corazones al comprobar que la distancia no es ningún problema para estar juntos. El coronavirus golpeó duramente a nuestro país. Claramente fuimos testigos de la existencia de deficiencias en nuestro querido Perú. Es donde entramos nosotros para lograr un cambio. Es una tarea muy grande que no solo depende de mí, sino de ti, de todos. La educación es nuestra mejor arma. No dejemos de luchar por nuestros sueños. Superemos nuestros límites. Somos jóvenes valiosos, con talentos y habilidades distintas. Somos importantes para el cambio. Compartamos conocimientos con nuestra familia. Informémonos de fuentes confiables. No olvidemos las medidas de seguridad que nos protegen del virus. No hay que descuidarnos. Sigámonos esforzando. Demostremos los capaces que somos para construir un país en el que todos tengan oportunidades y desaparezcan los problemas que encontramos este año. Podemos lograrlo, compañeros. Así que, ánimo. Así es. Con nuestros esfuerzos y nuestros compromisos podremos lograrlo. Muchísimas gracias a todos ustedes por visualizar mi proyecto audiovisual. Espero que este haya sido de su agrado. Para mí, ha sido una experiencia totalmente nueva, porque he tenido la oportunidad de poder utilizar distintos programas. Así que, espero que el resultado final les haya gustado. Recuerden, luchan por sus sueños y corran fuerte y valientemente hacia sus metas, porque sé que todo esfuerzo tiene sus recompensas. No dejen de intentarlo. Sin más que decir, me despido. Muchísimas gracias por el apoyo. Hasta una nueva oportunidad. Nos vemos pronto. Adiós.